¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿No? ¿No? ¿Te juro? Es más, los voy a etiquetar aquí en Instagram para que ustedes lo vean y vayan a seguirlo si les gusta el anime o les gusta alguna figurita que quieran para el corazón del cuarto o algo así pues los voy a etiquetar aquí en Instagram para que vayan y también aquí en YouTube entonces vamos a seguir viendo que más falta y que nos encontramos más aquí en Anime World Convention ¿Está bueno? Y aquí caemos Y tenemos más dibujos ¿Cómo más retratos de... Hey Crash ¿Cómo te llaman? Patrick se suponía ¿Estos son dibujos a mano verdad? Sí, hechos a mano Yo los hago ¿Qué dibujos más costosos que has hecho? Bueno, más que todo cuadros de Anime de este tamaño como de 30 x 40 cm 30 x 40 cm o 60 cm alrededor de 5.000, 5.500 cm siendo el de uno de Naruto Naruto y salí a Itachi ¿Ese es el más difícil que has hecho? El más costoso o sea, para ya la experiencia que tengo pues ya ese día me hace más fácil de poder hacerlo ¿Y cuáles tratas de hacer un dibujo? Digamos a Kakashi ¿Tamaño Kakashi con colores? Sí De alrededor de dos horas, dos horas y media por ahí a tres pero sentado, o sea, un solo sentado y empezarlo o sea, de principio a fin, sin moverse sin parar Yo estoy regalo con audio Lo estoy regañando al pana a mirar Guaje pa' loco ¿Tatuajes aquí? ¿Tatuajes? ¿Qué pedo? Ya tengo dos ya ¿Oí? Somos un estudio de tatuajes y arte y bueno, hacemos tatuajes permanentes, temporales hacemos piezas hechas a mano como ilustraciones, dibujos y hacemos también en resina como los cráneos que ven ahí y estos ceniceros que están acá ¿Pero ustedes lo hacen a mano? A mano, sí se lo hacen a mano a onda resina ¿Cuánto tiempo tardan en hacerlo? En hacerlo pues un día y que seque la resina yo creo que tarda en secarse un día y tatuajes tatuajes permanentes y temporales aquí en el evento ¿Qué tipo de tatuajes tienen para demostración? Los temporales son estos de acá que son más orientados a la cultura aquí con la cultura anime ¿Tiene diferentes precios con color o sin color? Sí, sí tiene diferentes precios el black and grey pues es solo sombra, no grises el color pues ya es un poco más extenso y más tardado también Nosotros somos Comic Art Tools así aparecemos en Instagram y en Facebook Fío, ahora quiero que me rellene todo esto de morado Juan Ivan Juan Ivan Hey gente, recuerden venga a la Anime World Convention a todos sus eventos esto está padre esto está genial padre, imagínate dale corta la vaina Tomo lo corto más que no hay pediste que buscar Mira, por ejemplo aquí estás viendo que hay banners de Genshin Impact es esto ¿verdad? Genshin ¿verdad? de Genshin que obviamente un videojuego que la topo por dos años ahorita no sé cómo está pero sé que en dos años que salió fue top en todo mira si sos fanático de los videojuegos del anime de toda la cultura japonesa en sí estos eventos como el Anime World Convention aquí en San Pedro Sula creyeme que son los mejores para poder venir y poder obtener cosas bonitas ¿qué puedo te alejar? ¿sale este entretador? ¿te sales entretador? ¿qué pedo? ¿por luego te estoy regañando ya rato? ¿qué pedo? ¿pero está bueno? ¿ustedes no está bueno? sí, está bueno es que mi amigo mi amigo sabe más de anime que yo por eso traigo para que me enseñe pues me guíe aquí soy Jotaku gente no le hagan caso si quieren quedar bien con Murata mira vaya vaya sí, no hay pedo fue de Naruto de los 7pk capitales me fue regalarnos no se caguen no sé que es más como que es un arito no? un piercing va ¿cómo se llama? Sarai ¿nos puede contar que más o menos que vende? yo me dedico sobre todo a vender lo que son pines de anime llaveros de anime y productos artesanales como lo son tazas algo personalizado de tazas de anime aritos y vendo peluchitos ¿para qué tipo de peluchitos? actualmente tengo de chanzoman de spy family y de chingekin aquí hay ya eso le digo le doy el número wow eso no me lo esperaba por si me quieren pedir por encargo porque también traigo por encargo chale me humilló estos los compro los que yo elaboro son sobre todo tazas como puede ver aquí que tengo a Levi de chingekinokyoji mostraremos un poco más de lo que tiene aquí y si me da su instagram para yo etiquetarla claro claro los dos usamos el mismo esta saga es donde yo elaboro las artesanías sobre todo como de anime y de anime es donde yo consigo productos y pues acá los opres como los peluches como los pines como los llaveros hijo mío loco yo también quiero el instagram viejo imagínate me mandara hacer una de la web yo quiero una de van loco 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 ese de dragon ball es atumbado cual es su nombre reina reina nos puede contar que es lo que ven pues nosotros tenemos productos los que son de corea y también tenemos los que son productos de anime si tenemos dulces café coreano tenemos también carteritas en realidad ya lo que son productos así de kpop ya son de corea son productos de anime nosotros mismos ya los personalizamos las carteritas ya vienen ya ya son de corea igual lo que son los cafés las lámparas y las colas los posters ya nosotros los personalizamos y los stickers denme su instagram para etiquetarla r personalizados h ok ok bueno aquí estamos con Zahin organizador de anime world convention como estas Zahin? hola chicos gracias por visitarnos en el anime world convention soy Zahin Argueta pues este día viene bastante cargado de actividades ya estamos en puertas del verano de la semana santa entonces este evento es con temática del summer ¿no? tenemos bastantes actividades viene una escuela de karate a hacer una demostración que justo está por iniciar ahora mismo tenemos la banda alquimia que viene a hacer un concierto de música rock rock en español y rock en inglés tenemos el que nunca falta que es el concurso de cosplay tenemos las trivia las animaciones de parte de nuestro staff entonces es un día bastante cargado de actividades ¿hace cuánto están organizando estos convencios? las convenciones se organizan desde hace 10 años aceleramos en junio los 10 años la última el mes de diciembre no sé si ustedes anduvieron ahí de casualidad la que vino Fernan Flo fue una de las más complicadas de manejar y de realizar también ¿y eso por qué? digo de manejar porque el día del evento estuvo demasiado demasiado lleno de gente la gente estaba demasiado eufórica con Fernan cuando él iba saliendo el carro lo iban siguiendo se le tiraron al carro lo golpearon al carro la seguridad se salió la seguridad no pudo con tanta gente pero gracias pues la comunidad es bien tranquila la verdad pero aún así la euforia predominó bastante en el evento y después se volvió casi como una histeria colectiva pero se logró mantener no hubo cosas que pasaran mayores esa parte digo de manejar y cuando hablo de realizar hablo de de los permisos de lograr hablar con Fernan de hablar con su manager de llegar a un acuerdo de coordinar toda la logística para que él lograra venir y hacer un tiempo porque él es un youtuber que pasa bien ocupado verdad, él pasa viajando bastante entonces logramos coordinar una fecha para el mes de diciembre del pasado año cuéntame que hace cuánto sos fanático de esto mira que yo yo soy más gamer que anime yo desde bien desde bien desde los 15 de los 15 años ya me empecé a interesar por las convenciones por la parte gamer y así fue como me fue naciendo la la curiosidad de cómo se realizaba un evento de cómo montar uno yo y hacerlo pues a como a mí me pareciera que que se debía hacer uno entonces así nace la idea hace 10 años como lo menciono con un grupo de amigos era como una diversión y lo llevamos a una escala gran mayor verdad como trayendo al día de hoy más de 20 invitados internacionales a los que va la trayectoria del evento 20 invitados internacionales la mayoría de méxico y dos youtubers también entre ellos fernan y el bananero wow loco desde la pandemia hacía visitábamos nada más cuatro ciudades la ceiba tela san pedro y progreso y después de la pandemia empezamos a visitar ciguetepeque danlí comayagua choluteca cesarro secopan tebusigalpa putical polancho que es lo que le diríamos a una persona que nunca ha venido pero quisieras invitarla ok mira lo primero que les voy a decir es vengan que aquí van a conocer gente con sus mismos gustos si ves en la parte del backstage del video ahora mismo hay bastante gente que están conviviendo están interactuando conversando se están conociendo probablemente las mesas que ves ahí muchos chavos se acaban de conocer este día y eso es lo bonito que hacen nuevos amigos nuevas amigas vienen chicas muy bonitas verdad también los chicos tienen la oportunidad de conocer probablemente a una amiga una novia y viceversa una novia puede conocer una chica puede conocer a su novio que tenga los mismos gustos que él entonces me da gusto fíjate ver que en estos diez años yo he visto que aquí en la anime World Convention se han conocido parejas que hasta han formado familias que ya tienen incluso bebés en serio los videojuegos puedes conocer a tus actores de doblaje tus youtubers y todo eso particularmente pues yo me como organizador me lo he pasado estupendo estos últimos diez años muchas gracias Zain por habernos dando tu tiempo para esta convención y vamos a seguir turisteando y enseñando a la gente que más hay aquí pasen la super y síganse divirtiendo están en su casa chicos en instagram para que te siga la gente en todas nuestras redes sociales como arroba anime world convention tiktok facebook e instagram perfecto perfecto así que ya escucharon verdad vamos a seguir turisteando a ver que más encontramos aquí en el anime world convention si 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 que llene como mierda pero descompaño bueno people nos vemos hasta la próxima Ya terminamos el vlog Aquí estamos ya con mi alegría Que ya nos vamos a la oberca Así que nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado el vlog Y chau chau